Rúpes el minilón Con tu cuerpo exacto Yo no te asesino tarde como siempre No te he dado a tu Pero llegamos tarde, de mi bebisa Nos reconocemos enseguida Vino tarde, quizás en otras vidas Quizás en otras partes Quizás en otras partes Y confiándote con un beso De fugarnos para siempre Sin daños a tu ser El problema no es que duele El problema es que me gusta El problema no es el daño El problema es unir las huellas El problema no es un viaje El problema es que lo vio El problema no es que diga Diga Y cómo es hacerme de mí Si no me entiendo Cómo hay carne de mí Si estás tan lejos Cómo encontrarle una pestaña A lo que nunca tuvo ojos Cómo encontrarle nada por más A lo que siempre fue un barrancón Cómo encontrarle las dos besos Que no me entiendo Cómo encontrarle una pestaña Cómo encontrarle una pestaña Cómo encontrarle una pestaña Tú mismo, el problema no es que juegues El problema es que es conmigo El problema es que es conmigo